¡Gracias! 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 Todos me murmurarán porque quiero a las bonitas Porque quiero a las bonitas, todos me murmurarán Todos me murmurarán porque quiero a las bonitas Porque esto sí no dirán que yo las quiero a las bonitas Entre esa nueva pequeña que se toca en Tamaulica El Caimán Pado Sotero era muy enamorado Era muy enamorado El Caimán Pado Sotero era muy enamorado Y como a ti me dijeron Porque nadie puede expresar Y se mantiene a Tamaulica Sotero El Caimán Pado Sotero ¡Gracias!